Rumbo a las elecciones. Se va definiendo el camino a los comicios de este 2023. Quedan pocos días para presentar las fórmulas de los candidatos. ¿Cuántas veces los cordobeses irán a las urnas? En instantes, todo el desarrollo en Darteve Noticias. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Darteve Noticias, edición central. Qué lindo encontrarnos nuevamente junto a ustedes y más en este día viernes. Vamos a repasar juntos rápidamente cuáles han sido los principales temas del día de hoy. Mercado Norte con horario extendido. En vísperas del Día del Trabajador, el mercado amplía su horario de atención. Mañana sábado hasta las 4 de la tarde. El viernes se mostró repleto de gente por las compras para el tradicional locro. Fuerte choque en barrio San Martín. Un taxi y una camioneta se vieron involucrados en el fuerte accidente que terminó con un herido. El rodado mayor impactó contra una casa de la esquina de Soldado Ruiz y Esmeralda. Lo detuvieron con material de abuso sexual infantil. En barrio Quebrada de las Rosas, un hombre fue apresado por tenencia y distribución del material de menores de 13 años. En el marco de una investigación nacional. Volvió el tren de las sierras. Emoción y aplausos en el regreso del transporte a la cumbre. Tras décadas de estar inactivo, los vecinos de la zona se hicieron presentes en el lugar. Oficializan el aumento del gas. El Enargas dio a conocer los nuevos cuadros tarifarios para el transporte y la distribución del gas en todo el país, que se aplicarán desde el mes de mayo. La suba sería del 25% en los clientes residenciales. Había robado una fortuna y lo apresaron en la calle. Por las cámaras de seguridad de La Plata, observaron cómo el delincuente contaba el dinero en la calle. Le encontraron pesos, dólares y hasta euros. Hallaron a la mujer desaparecida en el derrumbe de Floresta. La mujer de 72 años fue encontrada entre los escombros, donde era la cocina. No se descarta que pueda haber más víctimas fatales. Más de 25 muertos por ataque ruso en Ucrania. Se trata del mayor ataque ruso en meses contra ciudades ucranianas, que no están situadas en el frente o sus inmediaciones. La capital ucraniana, Kiev, también ha sido alcanzada por varios misiles. Lo decíamos al principio de nuestro noticiero. Córdoba camino a las elecciones. El próximo 6 de mayo vence el plazo para presentar las fórmulas por parte de los candidatos. Y durante hoy viernes, mediante un video publicado en sus redes sociales, Rodrigo de Loredo anunció que se baja de la gobernación y va por la intendencia. Comisios que se van a celebrar el próximo 23 de julio, cuando enfrente al candidato del oficialismo, el actual viceintendente, Daniel Passerini. La decisión de De Loredo fue anunciada en redes sociales y generó sorpresa para Juntos por el Cambio, que deberá buscar un nuevo compañero de fórmula para Luis Juez en las elecciones provinciales. Y de esta manera va tomando forma el calendario electoral en la provincia de Córdoba. Y la gran pregunta es, ¿cuántas veces los cordobeses iremos a las urnas durante este 2023? Serán entre 4 a 5 veces. Por un lado, tendremos la oportunidad de elegir comicios provinciales, es decir, de elegir gobernador, vicegobernador y legisladores el próximo 25 de junio. Por su parte, como les decíamos recién, el 23 de julio serán las municipales para votar intendente, vice y además 31 concejales. Mientras que el 13 de agosto serán las PASO y el 22 de octubre la votación presidencial. En el caso de que haya una segunda vuelta, el balotage será el próximo 19 de noviembre. Estamos en puertas de comenzar un fin de semana largo, porque el próximo lunes, primero de mayo, se celebra en toda la Argentina el Día del Trabajador, es decir, Feriado Nacional. Y atención, porque en Córdoba no va a circular el transporte urbano de pasajeros, según lo ha anunciado UTA en las últimas horas. Pero conocemos a continuación cómo se va a manejar la ciudad de Córdoba en base a los servicios para el próximo lunes, primero de mayo. No habrá servicio de recolección domiciliaria de residuos. Tal como les decíamos, el transporte urbano de pasajeros no prestará servicio. El estacionamiento medido y controlado será gratuito en los espacios habilitados, con excepción del Parque Sarmiento. El cementerio San Jerónimo y el San Vicente permanecerán abiertos de 8 a 17 horas. Las plantas de inspección técnica vehicular no prestarán servicio y el Palacio 6 de Julio, los CPC y demás dependencias municipales permanecerán cerrados. El mes de abril se está despidiendo con un clima verdaderamente atípico y quienes se encuentran en la provincia de Mendoza sabrán decirnos la verdad porque ya se han producido las primeras nevadas en medio de este otoño. Atención, porque durante este fin de semana se espera el ingreso de un frente frío y las autoridades de esa provincia han decidido cerrar el Paso del Cristo Redentor, el paso que une el norte de la provincia de Mendoza con el país vecino de Chile porque se esperan fuertes ráfagas del viento sonda, además de una intensa nevada a raíz del ingreso del frente frío proveniente de la Patagonia. Es por eso que ningún vehículo podrá circular por la zona de alta montaña desde este viernes hasta el domingo al mediodía. El cruce internacional que une la provincia de Mendoza con Chile no estará habilitado según informaron desde Gendarmería Nacional. Un cierre que será para todo tipo de vehículos, transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares. Y lo decíamos recién, estamos en medio de un fin de semana de transición. Llega el cambio de tiempo, con temperaturas atípicas para mañana sábado, temperaturas realmente veraniegas en la provincia de Córdoba. El domingo a preparar el abrigo porque vamos a ser alcanzados por el ingreso de frente frío con viento sur con fuertes ráfagas. Así va a ser el paulatino descenso de las temperaturas, lo conocemos a continuación. Bueno, momento de ponerle punto final a nuestro noticiero. Para nosotros ha comenzado ya oficialmente el fin de semana. Les deseamos que tengan un excelente descanso, un muy feliz día a todos los trabajadores. Regresamos, si Dios quiere, la semana que viene. Pero recuerden que pueden salir informados a través de nuestro sitio web en dartevenoticias.com.ar y seguirnos además en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que descansen, que coman un buen plato de locro, porque no también unas empanadas. Y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Chao, buen fin de semana.